Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy nos toca platicar acerca de la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad considerada autoinmune. Es una enfermedad crónica que afecta principalmente a la piel y a los tejidos conectivos. Claro, también puede afectar otros órganos como los pulmones, los riñones e incluso el sistema digestivo. ¿En qué se caracteriza? Pues es a la vista un endurecimiento y un engrosamiento anormal de la piel. O sea, se endurece y se pone más gruesa. Eso es anormal. Eso le pasa a su piel, de la persona que está con este padecimiento de la esclerodermia. ¿A qué se debe? Bueno, se dice que es una acumulación excesiva de colágeno. Pero es un padecimiento, no es un beneficio. Bueno, entonces, existen varios tipos. Existe la esclerodermia localizada, que también se le conoce como morfea. Afecta principalmente a la piel y puede aparecer en forma de parches duros y lisos, o como líneas o bandas de piel endurecida. Este tipo de esclerodermia localizada, por lo general, no afecta a los órganos internos y tiende a ser menos grave que otros tipos de esclerodermia. También hay esclerodermia en la clasificación. También hay esclerodermia sistémica, o que también es la generalizada. Es la forma más grave de esclerodermia, porque afecta no solo la piel, sino llega a afectar a los órganos internos como los pulmones, los riñones y el sistema digestivo. Claro, se presenta en dos formas principales. Una forma es la esclerodermia limitada, que se caracteriza por afectar principalmente las manos, los brazos, la cara y los pies. Y se asocia comúnmente con el fenómeno de Reinaud, que son, explico, espalmos en los vasos sanguíneos de los dedos, de las manos y de los pies, que son los que causan entumecimiento y cambios de color en respuesta al frío o al estrés emocional. Esa es una forma, ¿no? La esclerodermia limitada. Hay otra que se llama esclerodermia difusa, que se caracteriza por un endurecimiento generalizado de la piel. puede afectar a grandes áreas del cuerpo, incluso los brazos, las piernas, el tronco y la cara. Y también puede involucrar órganos internos. Y bueno, progresa muy rápido. Avanza Prontamente. Bien. Vamos con los síntomas muy importantes, los síntomas para poder reconocer el padecimiento, identificar y buscar desde luego la solución más apropiada. Bueno, mencionamos nuevamente. Hay un engrosamiento y endurecimiento de la piel. Ese es uno de los signos más característicos característicos de la esclerodermia. Que la piel se puede volver tensa, rígida, pero también inflexible. Puede afectar áreas como los dedos de las manos, los brazos, la cara, el cuello y piernas también la afectan. Bueno, se presenta el fenómeno de Reinhardt. Muchas personas con esclerodermia experimentan este fenómeno. Se manifiesta como cambios en el color de los dedos de las manos y de los pies en respuesta al frío o al estrés emocional. O sea, los dedos pueden volverse pálidos, azules o rojos y la persona siente los dedos entumecidos o bien doloridos. Sí, hay dolor. Otro signo son úlceras en las puntas de los dedos. Algunas personas pueden desarrollar úlceras en las puntas de los dedos como resultado del fenómeno Reinhardt o debido al endurecimiento de la piel. El paciente presenta rigidez articular. La esclerodermia puede causar rigidez en las articulaciones. Eso, pues, dificulta el movimiento de la persona. dificultad para tragar porque la esclerodermia puede afectar los músculos del esófago y causa dificultad para tragar lo que se llama disfagia o bien reflujo ácido. Presenta a la persona también problemas respiratorios porque la esclerodermia puede afectar los pulmones y causa síntomas como tos dificultad para respirar dolor en el pecho y presión arterial alta en los pulmones o sea, lo que se llama hipertensión pulmonar. El paciente también presenta problemas digestivos porque la esclerodermia puede afectar el tracto gastrointestinal entonces causa síntomas como acidez estomacal dificultad para tragar sensación de plenitud después de comer diarrea o estreñimiento también y la mala absorción de nutrientes así mismo puede ocasionar en el paciente problemas cardíacos esto es en algunos casos la esclerodermia puede afectar el corazón y los vasos sanguíneos lo que puede provocar arritmias cardíacas inflamación del revestimiento del corazón la pericarditis también lo ocasiona o bien endurecimiento de las arterias lo que conocemos como arteriosclerosis todo eso es por la esclerodermia la persona también se siente fatigada muchas personas con esclerodermia experimentan una fatiga extrema que puede interferir con sus actividades diarias hay cambios en la piel además del endurecimiento y del engrosamiento de la piel pueden ocurrir otros cambios como manchas rojas en la piel erupciones cutáneas sequedad descamación y picazón se presentan en el paciente cambios en su cabello en sus uñas algunas personas con esclerodermia pueden experimentar pérdida de cabello en el cuero cabelludo o cambios en la textura del cabello también pueden desarrollar uñas frágiles quebradizas o bien con surcos también el paciente presenta problemas dentales porque la esclerodermia puede afectar los tejidos de la boca causar sequedad bucal cambios en la mordida dificultad para abrir la boca completamente y también la pérdida de dientes el paciente experimenta dolor muscular y articular algunas personas pueden experimentar dolor muscular y articular que puede ser causado por inflamación rigidez o cambios en los tejidos conectivos el paciente también experimenta cambios o problemas renales esto ya en casos graves de esclerodermia la enfermedad entonces puede afectar los riñones y causar problemas como hipertensión arterial proteinuria o sea presencia de proteínas en la orina y daño renal también se nota que hay cambios en su voz del paciente la esclerodermia puede causar cambios en las cuerdas bucales y en la voz como ronquera o voz más grave entre otras cosas son algunos de los síntomas principales vayamos a las causas del padecimiento bueno puede haber factores genéticos ya se ha observado que la esclerodermia tiende a ocurrir en familias lo que sugiere un componente genético en su desarrollo bueno sin embargo no hay un patrón de herencia claro y se cree que múltiples genes puedan estar involucrados una de las causas podría ser esa otra disfunción del sistema inmunológico la esclerodermia se considera una enfermedad autoinmune así se encuentra ya clasificada significa que el sistema inmunológico ataca erróneamente los tejidos del cuerpo es el esclerodermia se cree que esta disfunción del sistema inmunológico desencadenan la producción excesiva de colágeno y otros cambios en los tejidos conectivos que son los que caracterizan al esclerodermia otra causa son los factores ambientales se han identificado varios factores ambientales que pueden desempeñar un papel en el desarrollo del esclerodermia como la exposición a ciertos productos químicos o solventes pesticidas también humo del cigarrillo aunque también puede ser infecciones virales y traumatismos físicos golpes caídas así mismo otra de las causales es y tomar en cuenta las lesiones vasculares se cree que los problemas en los vasos sanguíneos como es el caso del fenómeno Reinhardt pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la esclerodermia la lesión de los vasos sanguíneos puede contribuir a la acumulación de colágeno y otros cambios en los tejidos así mismo otra de las causas es la desregularización del sistema nervioso algunos estudios sugieren que la esclerodermia puede estar asociada con desregularización del sistema nervioso autónomo que es la que controla las funciones involuntarias como la circulación sanguínea la temperatura corporal y la función de los órganos internos está regulado el sistema nervioso otra de las razones de las causas por las cuales la persona padece de esclerodermia aunque también pueden ser cambios hormonales porque se ha observado que la esclerodermia es más común en mujeres que en hombres lo que sugiere un posible papel de los cambios hormonales en su desarrollo algunos estudios han encontrado que una asociación entre la esclerodermia y ciertas hormonas como los estrógenos otra causa de las infecciones aunque no se ha identificado un patógeno específico como causa directa de la esclerodermia se ha investigado la posible influencia de infecciones virales y bacterianas en el desarrollo de la enfermedad ya algunos estudios han sugerido que ciertos virus como el virus del Einstein-Barr podrían desencadenar la respuesta autoinmune que caracteriza a la esclerodermia claro en personas genéticamente susceptibles pues todo esto hay que tomarlo en consideración para elaborar la fórmula de manera correcta y certera otra de las causas son medicamentos y exposiciones químicas algunos medicamentos y productos químicos pueden desencadenar o empeorar los síntomas de la esclerodermia en personas genéticamente susceptibles por ejemplo ciertos medicamentos como los tratamientos para la presión arterial alta pueden desencadenar o empeorar el fenómeno de Reina o en personas con esclerodermia también hay que tomar en cuenta que hay que evitar que haya químicos en nuestro organismo para no tener este tipo de pues toxinas que van a afectar la funcionalidad orgánica bastante sobre todo hay que analizar los disturbios que causa el tener este padecimiento sin resolver sin atender en la piel por ejemplo que es el síntoma más evidente de la esclerodermia el endurecimiento el engrosamiento de la piel pues esto puede causar restricción en el movimiento hay dolor hay sensibilidad reducida en áreas afectadas pero también pueden desarrollarse úlceras cutáneas o manchas rojas o cambios en la pigmentación de la piel entonces eso es con respecto a la piel qué tipo de disturbios le ocasiona ahora en el sistema vascular qué ocurre si el padecimiento no se atiende no se resuelve bueno el fenómeno de Reina es común en la esclerodermia y se caracteriza por cambios en el color de los dedos de las manos y también de los pies en respuesta al frío o al estrés es emocional esto resulta en entumecimiento dolor picazón y también úlceras en los dedos eso es lo que está ocurriendo cuando no estamos atendiendo el padecimiento pues hay deterioro hay daño hay afectación a veces irreversible por lo tanto si urge resolver pronto para evitar más disturbios más desorden más afectación en nuestro organismo bueno vamos al corte regresamos bien estaba platicado de la esclerodermia ya vimos que es una afectación en la piel severa ¿no? que provoca endurecimiento y además supone muy gruesa la piel y por lo tanto limita el movimiento causa dolor molestia agrietamiento y además úlceras ahí en la piel donde está la afectación es un padecimiento que es autoinmune bueno si no lo resolvemos entonces a través de un recurso apropiado y correcto como es la herbolaria pues va a costar trabajo que se desactive sobre todo que hay daños antes de que se logre desactivar por ejemplo puede haber daños en el sistema musculoesquelético la esclerodermia puede causar dolor y rigidez en las articulaciones lo que puede dificultar el movimiento y eso provoca discapacidad además puede haber atrofia muscular y contracturas en las articulaciones también afecta el no resolver la esclerodermia al sistema respiratorio porque puede afectar los pulmones de varias maneras incluyendo fibrosis pulmonar hipertensión arterial pulmonar inflamación del tejido pulmonar como resultado dificultad para respirar también afecta el sistema gastrointestinal de tener esclerodermia porque la esclerodermia puede causar dismotilidad esofágica que se manifiesta como dificultad para tragar presencia de acidez estomacal reflujo gastroesofágico esa sensación de plenitud después de comer también provoca náuseas vómitos y hay diarrea y estreñimiento pero también puede haber afectación del intestino delgado y también del grueso lo que contribuye a problemas como la mala absorción de nutrientes y la diarrea puede afectar también la esclerodermia al sistema renal eso ya es en casos más graves de esclerodermia que puede desarrollar enfermedad renal que se manifiesta como hipertensión arterial proteinuria o sea presencia de proteína en la orina y un daño renal progresivo eso puede suceder así que hay que seguir algunas recomendaciones en las cuales el paciente tiene que participar mantener una buena higiene de la piel la piel afectada por esclerodermia puede volverse más propensa a la sequedad a las grietas y las úlceras hay que mantener la piel limpia la piel hidratada utilizando productos suaves evitando el uso de jabones abrasivos hay que aplicar regularmente crema más hidratantes y proteger la piel del sol hay que usar protector solar hay que hacer ejercicio regular a pesar de sentirse incómodo porque eso nos mantiene flexibles la fuerza muscular y la circulación sanguínea activos la alimentación tiene que ser saludable la dieta equilibrada y nutritiva alimentos frescos frutas verduras granos integrales y proteínas magras carne sí pero sin grasa evitando que el consumo de alimentos procesados como grasas saturadas azúcares refinados o los alimentos que tienen alto contenido de sal hay que evitarlos bueno pues está con nosotros Sinue muy interesante que nos acompañe el día de hoy Sinue Martínez que es un destacado asesor en el volaria con amplio conocimiento y extensa experiencia en la elaboración de fórmulas magistrales tiene reconocimiento por su compromiso con la salud natural y su habilidad para crear mezclas herbales efectivas y personalizadas muy apasionado en promover el bienestar a través de la medicina tradicional así que está con nosotros vamos a escucharlo adelante y bienvenido Sinue gracias maestro Rodrigo por la invitación y si en este tipo de enfermedades debemos de recurrir pues a esos estudios que nos trae la ciencia y nos recomienda ya diversos estudios avances importantes en el uso del ácido paraminovenzoico para combatir la esclerodermia el tema del día de hoy el ácido paraminovenzoico mejor conocido por sus siglas en inglés como pava el suplemento la cápsula que usted adquiera así la puede pedir como pava para que no tenga que memorizar nombres tan complicados ¿verdad? se busca como cápsulas de pava y podemos utilizar esas cápsulas de pava para coadyuvar contra la esclerodermia y evitar así pues ese tejido fibroso que se produce en la piel que se produce en los órganos y todas sus complicaciones pero los beneficios de las cápsulas de pava no terminan allí son muchos los beneficios relacionados con la piel y con la salud en general las cápsulas de pava son un gran aliado para mantener la piel y el cabello sanos en la piel por ejemplo nos protege contra los dañinos rayos ultravioleta reduciendo así los efectos negativos de exponernos al sol cuando el sol es muy intenso ¿verdad? evitando desde de una simple quemadura solar que daña muchísimo la piel hasta reducir enormemente el riesgo de padecer cáncer de la piel recuerde que cuando nos exponemos mucho al sol quizás ese es el detonante ese es el factor decisivo para que se desarrolle un cáncer de piel podemos evitarlo tomando precauciones tomando cápsulas de pava que en general retrasan el proceso de envejecimiento mantiene la piel joven previene la aparición de arrugas la irritación de la piel incluso el eczema piel enrojecida inflamada sensible que se lastima y se nota una piel muy maltratada ya la persona pues al momento de calcular su edad pues sí calcula 10 o quizás 15 20 años más de su edad real porque lo hace basándose en el semblante en la calidad de su piel en la calidad de cabello en la vitalidad de la persona entonces si queremos tener una piel limpia una piel saludable una piel que sí de pues una losanía una belleza ¿verdad? entonces tenemos que tomar cápsulas de pava beneficios extras claro que sí al tomar cápsulas de pava vamos a reducir la aparición de canas la persona que no le gusta el cabello canoso porque si refleja más edad entonces puede tomar pava esas cápsulas de pava van retrasando la aparición de arrugas para que de canas perdón para que también usted tenga una cabellera pues sí del color natural una cabellera también larga fuerte porque evita que el cabello se rompa con facilidad y entonces mejora mucho el semblante de la persona además este nutriente desempeña un papel importante en el organismo no solamente retrasa el proceso de envejecimiento sino que es importante para la producción de glóbulos rojos en el cuerpo la calidad de la sangre además la absorción de vitaminas como el ácido fólico la vitamina B5 la vitamina K entonces necesitamos este nutriente para que las vitaminas se estén absorbiendo de manera correcta es por eso que al tomar las cápsulas de pava el paciente siente una vitalidad siente una fortaleza piensa ahora sí estoy absorbiendo los nutrientes que mi cuerpo necesita porque sí las personas pues comen ingieran alimentos pero se dan cuenta que no hay esa absorción correcta no hay esa vitalidad incluso al consumir cápsulas de pava además de notar esa vitalidad esa fortaleza la persona también comienza a dormir bien comienza a estar relajada porque es un antiespasmódico relaja la musculatura la musculatura muchas personas nos dicen me duele la espalda me duele el cuello la espalda superior como si hubiera corrido un maratón por ejemplo tengo el cuerpo muy adolorido ese tipo de personas que sufren de dolores musculares o dolores de cabeza muy frecuente bueno también pueden tomar cápsulas de pava para reducir ese dolor corporal tiene un efecto así tiene un efecto relajante muscular antiespasmódico pero también tiene un efecto analgésico las personas que ya sufren de dolores crónicos como artritis reumatoide como fibromialgia dolores articulares y musculares que no se retiran tan fácilmente empiece a consumir pava para que esos dolores se vayan retirando y bueno vamos a tener más beneficios todavía que otros beneficios bueno también tomar cápsulas de pava permite que la pérdida de cabello la caída de cabello sea mucho menor personas que pierden su cabellera personas que sufren de alopecia que se le llama incluso alopecia ariata que es cuando se cae el cabello pero por mechones dejando ahí pues exhibido el cuero cabelludo que es muy antiestético también las personas que sufren de ansiedad que también por eso se cae el cabello porque es una persona muy nerviosa muy ansiosa podemos utilizar pava incluso se recomienda mucho en temporadas otoñales donde las personas suelen caer más en depresión suelen tener más una emoción triste un semblante triste melancólico bueno para esas personas que no tienen ánimo que no tienen esa alegría en sus vidas ya sienten que lo que ven lo que escuchan lo que viven ya no es alegre ya sienten que las personas son tristes entonces para reiterar esa melancolía esa depresión podemos utilizar también cápsulas de pava excelente aliado para la piel excelente aliado para el cabello para las emociones y en general para permanecer relajado y sobre todo verse joven adelante rodrigo bien no se le olvide que ya estamos recibiendo las llamadas telefónicas en donde nos están pidiendo fórmulas cervales entonces pido la suya con gusto voy a elaborarla llame en este momento yo con gusto voy a elaborar la fórmula que usted requiere que usted necesita para que recupere su salud de la manera más bondadosa posible a través del uso de las plantas medicinales y los suplementos bien vamos al corte regresamos bien continuamos con gusto elaboro la fórmula herbal que usted requiere que usted necesita muy importante que proporcione usted un correo electrónico para que una vez que ya esté terminada de elaborar la fórmula se la mandemos a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar así no hay tardanza por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal aquí directamente en el programa en el transcurso del programa esta fórmula herbal la colocamos en nuestra página junto con otras que ya están ahí para que cuando usted visite la página y encuentre la fórmula que usted requiera que usted necesite incluso con la ventaja de que desde la plataforma desde ahí de la página puede reenviar a un amigo o bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue con prontitud a su hogar sin tardanzas de esta manera más rápido usted inicia el tratamiento con la ventaja de que el envío o flete no tiene costo entonces es conveniente utilizar este servicio la página entonces para que la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify con La Voz del Ángel de tu Salud o a través de iVox con La Voz del Ángel de tu Salud incluso puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet puede comunicarse a través de ex con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México el Ángel de tu Salud México o bien ver contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlan o sea antes Puente de Alvarado Avenida México Tenochtitlan en el número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos dos o tres calles del metro y largo metro revolución anote el teléfono 55 57030943 55 57030943 Línea de ayuda herbolaria para que usted marque le hagan su fórmula si usted no puede salir de casa es un buen recurso que llame al 55 57 64 59 59 50 55 57 64 59 50 el horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado ahí le hacen sus fórmulas si es que no puede salir de casa tienda tienda en el chihuahualcóyotl estado de méxico tienda autorizada en calle en calle glorieta de colón número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución anotamos teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría herbolaria en Tlanepantla Tlanepantla estado de méxico está ubicada en calle saguatán número 224 primer piso en Tlanepantla a media cuadra de mercado filberto gómez entre río lerma y emilio carranse y a una cuadra de bodega horrerá anota el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 ahora tiende en Cuautitlán estado de méxico tiende ubicada en Mariano Escobedo número 209 colonia el huerto a espaldas de la catedral de allá de Cuautitlán y a cuatro cuadras del 3 furbano estación Cuautitlán teléfono lo anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que bueno es para esclerodermia un padecimiento del sistema inmune un padecimiento autoinmune signos y síntomas bueno la piel puede volverse tensa rígida e inflexible puede afectar áreas como dedos manos brazos cara cuello y piernas cambios en el color de los dedos de las manos y los pies en respuesta al frío o al estrés emocional pueden aparecer úlceras en las puntas de los dedos rigidez en las articulaciones lo que puede dificultar el movimiento puede afectar los músculos del esófago y causar dificultad para tragar reflujo ácido también se presentan problemas respiratorios y también problemas cardíacos cuando se tiene esclerodermia vamos a elaborar ya nuestra formulación vamos anotando llantén de arena tequiligua jazmín españa copalchi blanco checait yolo xochil menciono otra vez llantén de arena tequiligua jazmín españa copalchi blanco checait yolo xochil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos pava ácido esteridónico con vitaminas y minerales trebol rojo coenzima Q10 con citicolina menciono otra vez pava ácido esteridónico con vitaminas y minerales trebol rojo coenzima Q10 con citicolina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune es el elixir con equinacia el elixir con equinacia clave 1821 no se lo olvide clave 1821 y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma dos veces al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente bien la fórmula está completa no se lo olvide llamarnos en este momento en este instante para elaborar la fórmula herbal que usted requiere el teléfono en cabina 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 aquí esperamos su llamada vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos están ya llamando vía telefónica vamos a hacer sus fórmulas para que ya resuelvan sus padecimientos de una vez por todas así que iniciamos buenas tardes con quien hablo con la señora lupita zamora bien lupita adelante te escucho gracias les comentaba que yo tengo un fuerte dolor de espalda al lado de la paleta derecho como si tuviera un hoyo con chile si y este me duelen mucho mis caderas a raíz de que me quitaron la vesícula de ahí me padecieron muchos dolorcillos eh tengo tendinitis en el brazo si hasta el sueño el espolón me duele mucho si los triglicéridos siempre los veo altos si siempre padezco de días urinarias si padecimientos de días de días urinarias no padecimientos infecciones que edad tienes infecciones 58 58 si cuantos kilos pesas como que peso cuantos kilos si de peso son 61 61 bien ajá bueno con esto elaboramos ya la fórmula vamos a ir seleccionando las plantas para que resolvamos bien este tipo de padecimiento entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos pingüica hojas laurel también mirra gomosa vergonzosa utilizamos también calaguate y utilizamos malvarrubia entonces mencionamos las plantas otra vez lo siguiente pingüica hojas laurel mirra gomosa vergonzosa calaguate malvarrubia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos haciendo la fórmula con suplementos y es lo siguiente malanga con manganeso la primera cápsula malanga con manganeso glá con damiano glá con damiano o sea glá con damiana semilla de uva con colina también lipasa con vitamina B2 menciono la fórmula en suplementos malanga con manganeso glá o glá con damiana semilla de uva con colina lipasa con vitamina B2 estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes con la señora Mari Mari adelante te escucho dime gracias por recibir mi llamada con gusto con gusto esta era una muchacha de 23 años es mi nieta si cuánto pesa pesa 68 kilos 68 bueno estatura 160 160 y que le ocurre este mire le hicieron una colposcopia y salió con lesión intraeperiterial asociada a infección por virus del papiloma humano si tiene virus del papiloma también tiene alteración de las células escamosas este le dijeron que tiene este baja la progesterona baja la progesterona baja la progesterona ajá baja la progesterona también ovario poliquístico si y este y le quieren hacer biopsia no sé si se le tenga que hacer o no si yo creo que si no pasa nada con la biopsia de todas vamos avanzando en nosotros ah porque también le quieren hacer la electrocirugía bueno eso hay que esperar un poco pero igual lo van decidiendo ustedes en base a los avances que otra cosa entonces tiene el ovario poliquístico ese ya noté si es enojona tiene depresión si es soltera soltera o casada es soltera tiene un niño tiene un niño así de que edad es el niño de 6 años bueno que otra cosa y se le entierran sus uñas de los dedos de los pies del gordito de los dedos de los pies y ya van dos veces que se le tiene que quitar la uña porque se le entierran bueno vamos a hacer la fórmula entonces vamos a anotar lo siguiente utilizamos té triqui té chichimeca también flor cónica de la pradera diente de león cocolmex también lo utilizamos cocolmex angélica mexicana te menciona la fórmula té trique té triqui té chichimeca flor cónica diente de león cocolmex angélica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos o cápsulas luteína utilizamos alfa linoleico con vitamina A valina con magnesio también y utilizamos aceites de omega 3 bacalao y salmón menciono otra vez luteína alfa linoleico con vitamina A valina con magnesio aceites de omega 3 bacalao y salmón de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo si buenas tardes doctor buenas tardes adelante te escucho quien eres con la señora sara sara adelante dime si es que yo pues tengo problemas en mis piernas estaba yo diciendo a la señorita si que problemas se me hinchan mucho están hinchadas si y nomás cuando camino que me paro ya cuando me acuesto se me ponen flaquitas flaquitas si que otra cosa tienes mande que otra cosa este tengo este mucho mucho este calambres calambres comezón si que mas y ya por las tardes también tengo este problema de que me dan unos piquetes en el lado izquierdo del estomago en el lado izquierdo bueno si que mas y este y también el problema de esto que estoy hablando de mis pelos me empezó cuando me levanté y me dieron dos piquetes en cada sentadera si y a la hora de enderezarme sentí una cosa muy pequeña no me pude levantar se te dificultó bueno y a mi se me dificulta mucho caminar o sea no puedo caminar caminé unos cuantos pasos y ya no puedo tengo que sentarme a cuerpo bueno hay que hacer la fórmula entonces y se me está yendo el cuerpo de lado de lado como que caminas de lado si de lado derecho el cuerpo se me se me fue para abajo si entiendo se inclinó hacia ese lado que dices si no es parejo bueno hagamos pues entonces la fórmula vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos aguardientillo raíz de lima dulce grama zempasúchil vamos a utilizar ambrosía raíz de indio mencionamos entonces de nuevo aguardientillo raíz de lima dulce grama zempasúchil ambrosía raíz de indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos vamos anotando lo siguiente abrojo amarillo pensamiento se llama una flor ginseng de brasil glucosamina mencionamos otra vez abrojo amarillo pensamiento ginseng de brasil glucosamina de estas cápsulas hay que tomar una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien pues ya estuvimos platicando entonces acerca de este padecimiento de la piel que se comporta muy severo ¿no? muy reacio a resolverse pero tenemos los elementos vegetales para pues ya alejarnos de una situación como esa que es muy postrante realmente con estas plantas que estamos viendo que son efectivas y también con estos vital nutrientes se llaman que son realmente extraordinarios pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias por tu participación como siempre es un placer muy bien me despido con una frase que es de Víctor Frank cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud